¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BobbyTV. Mis amores, hasta hace poco, Sebastián Yatra estuvo causando polémicas en las redes sociales. Tras mencionar a Raúl Alejandro y a Camilo, asegurando que estos no estaban tan enamorados. Mientras tanto, todo se trató al final de una nueva canción de Sebastián Yatra, donde tendrá esta parte mencionando a los artistas. Primero, todo comenzó cuando se filtró un supuesto video de Sebas hablando de los también cantantes. Recordemos. Bueno, me quedé, me quedé, ya ven, ¿es cierto? ¿Los dos años? Sí. Sí. No puede ser. Sí, no, no. No puede ser. No, ni Camilo ni Raúl. ¡Eh! No, no, no. No, 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 no. No. Mira, yo lo que me daba cuenta. Sí, no, no puedo creer. Esa fue la primera vez que escuchamos a Sebastián Yatra mencionando el tema. Luego, todos nos dimos cuenta que se trató de una breve promoción para su nuevo tema musical. Mientras tanto, el cantante colombiano fue rotundamente ignorado en las redes sociales por Camilo y Raúl Alejandro, ya que ninguno de los dos se pronunciaron al respecto, dejando, según muchos fanáticos, ignorado a Sebastián Yatra tras decir que ellos ninguno están enamorados. Vamos a ver más adelante si reaccionan cuando Sebas lance la canción. Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.